Senador Castellana. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Ha tocado muchos temas. Creo que ha sido en esa armonía que usted hablaba, ha sido una ensalada bien combinada de diferentes elementos. Le habla alguien que vive en nuestros pueblos de 80 habitantes que si descartamos el diseminado pues no llega a los 80. Me ha cogido un poco de pinceladas del amplio bagaje de su discurso. Me ha gustado cuando he introducido, por ejemplo, el tema de la granuralidad que es un tema en donde la mentalidad humana de clasificar las cosas pues choca con la realidad porque el territorio es continua y continúa territorial. En la última visita que hicimos a la Sierra Norte de Guadalajara pues nos comentaban esa gente que tienen mucho más en común con los del otro lado de la sierra que son Soria y por tanto Castilla y León y otra comunidad autónoma que no con el sur de la provincia y que a veces esta necesidad de poner las cosas o la gente o los territorios en nichos, en categorías impide esos ámbitos de colaboración que se dan de la continuidad territorial los límites administrativos y en ese sentido darle más importancia a las comunidades humanas como usted ha hecho en varios puntos de su intervención también ese componente de la magia legislativa exacto, las leyes condicionan pero no siempre surgen su efecto porque necesitan, a veces con la ley no hay suficiente, se necesitan recursos y sobre todo hay el tema del, bueno, que en política y en la vida en general lo que pesa es el factor humano y en ese sentido en nuestras medidas o en las medidas que se han ido tomando o se han ido proponiendo encuentro a faltar lo que sí que en algunos sitios he visto que es empoderar las comunidades cosas que hemos visto en visitas puntualmente que vimos en las Highlands y que me gustaría que, bueno, que si tiene ocasión de hablar un poco más sobre todo para mí es empoderar las comunidades me ha gustado que haga el recalque este de destacar el hecho romántico de volver al pasado versus avanzar el futuro a veces cuando se habla de desarrollo económico de zonas rurales solamente se pone el enfoque en el sector primario el sector primario ha permitido que se haya mantenido vida en muchos de estos sitios por lo tanto es importante mantenerlo pero es evidente que cada vez ocupará menos gente y sí que queremos mantener la población sí que es importante, creo, al menos desde el punto de vista comunitario de las zonas rurales que necesitamos recursos para mantener ese patrimonio histórico, cultural que nos han legado nuestros antepasados y que somos pocos para mantenerlo por lo tanto el esfuerzo necesita de ayuda del exterior pero sí que para vertebrar comunidades fuertes necesitamos nuevas actividades nuevas actividades que están en riesgo cuando los servicios se dan en esas ¿cuánto cuesta hacer llegar la telefonía móvil aquí? o la cobertura de telefonía móvil o banda ancha es el 99% bien, ese 1% significa que determinadas comunidades que con estos servicios pues podrían albergar nuevas actividades esos profesionales que han dicho que envían su trabajo a San Francisco, a Nueva York o al otro lado del mundo esos profesionales son el elemento regenerador para empoderar nuestras comunidades esos profesionales sin las infraestructuras pertinentes no pueden desarrollar sus actividades otro tema que también la música me sonaba que es el de dinamizar la vivienda en los pueblos cuando se habla usted ha puesto el límite de los 5.000 porque hay gente que, bueno, que tiene una visión un poco distorsionada de la realidad para decirlo de manera suave pero es que, por ejemplo, me gustaría y no sé si usted conoce el caso el desarrollo urbanístico se hace en base a polígonos no solamente en Madrid, no solamente en Barcelona, en su área metropolitana sino en todos los sitios evidentemente en nuestros pueblos el desarrollo por polígonos es absurdo no solamente es absurdo sino que es completamente antinatural y en caso de poderse producir el hacerse por polígonos lo hace difícil y en caso de producirse lo que hace es desnaturalizar la identidad del pueblo lo que necesita en un pueblo la gente es hacerse casas de una en una porque si hay una docena de casas habitadas lo que es absurdo es hacer un polígono de 50 pero en ese sentido también el tema de dinamizar el acceso a la vivienda también es que muchas veces los pueblos solamente llenar o rellenar o volver a llenar las casas vacías ya le daría el tejido social necesario para mantener esa vida me ha gustado mucho lo de las tres T's la tolerancia que creo que hoy en día estamos en una época y no quiero entrar en otros temas pero que en nombre de la tolerancia se practica una intolerancia y una homogeneización en las cuales hay gente que con cargos muy importantes le dice a la gente cómo tiene que pensar cómo tiene que vivir cómo tiene que comportarse o que en lugar de ver diferentes identidades sólo ve por ejemplo españoles y en cambio en la diversidad es donde hay la riqueza y donde hay el crecimiento en fin me quedo con su frase no sé si ha sido exactamente esa pero al menos permitirá que haga un poco de traductor y no traicione su espíritu de la armonía de las medidas de la estrategia que al final pasa por empoderar las comunidades por dar fortaleza al componente humano versus el número de medidas que al final sean 50 sean 500 si no dan peso al componente humano y me quedo otra vez remarcando lo que usted ha dicho pues serán buena fuente de nota de prensa pero poco útil para continuar insuflando vida en nuestras zonas en riesgo de despoblación muchas gracias pues muchas gracias 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 ¡Gracias!